La primera plantilla del conjunto cadista continúa la preparación del encuentro que le va a medir al Racing de Santander el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en el nuevo Mirandilla. En la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, problemas para Paco López que en el día de hoy no ha podido contar con Cris Ramos. El delantero gaditano tuvo que pedir el cambio en el empate frente al Málaga a falta de 10 minutos para llegar al final y en el día de hoy no ha podido trabajar junto al resto de sus compañeros. Sí ha recuperado Tomás Alarcón que fue ausencia ante el conjunto malaguista y tampoco han trabajado a las órdenes del cuerpo técnico los lesionados Álex Fernández y Roger Martín. Este jueves volverán a ejercitarse en el mismo escenario a partir de las 10 y media a puerta cerrada.